Apuesta llorando, aquí no sopla el viento, ven, dejemos que traslure el viento, en el reloj marcan las seis. Sáncrete ese miedo que me hace neblar hasta los pies, y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos como orden de miel. Dame, dame de mí, toma, toma de mí. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendía, lo que sea mi día, que estará el fin. Sáncrete ese miedo que me hace neblar hasta los pies, y un beso tierno marque a Dios. Te vas, te vas de mí, desde una escritura deseo partir. No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así, tú eres lo que yo pretendía, que sea mi día, que estará el fin. Abuela, aquí no sopla el viento, ven, dejemos que traslure el viento, en el reloj marcan las seis. Sáncrete ese miedo que me hace neblar hasta los pies, en el reloj marcan las seis.